Gracias por ver el video 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 Y ya... Gracias por ver el video Y ya... Y ya... Y... Y ya... 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 ¡Gracias! Con sus lindas piernas, ella me hace pensar Solo tenés que agregarte un poco de gomacita, ¿ok? Lo dulce ese tajo Que ayer conocí Dizme que Más que me invitar a dormir No tengo la menor idea. Es una de esas típicas letras para... Porque, claro, digamos, después de componer muchos temas También uno aprende sus propios mecanismos Pero es uno de esos temas típicos En donde había que ponerle una letra No importe cuá, ¿viste? Y entonces quedó bien, se ve el comienzo Entonces me embarqué en esa y la seguí, la completé Pero no es algo meditado como otros temas Cuya letra sí estaba más presente en el momento de la composición Se ve que la música era mucho más fuerte que la letra, ¿no? En ese tema Entonces la letra quedó más rezagada Y después vino, bueno, hay que hacer, bueno, anda la serpiente por la sal ¡Gracias! 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 como que estaba entrando ya para otro lado muy lindo en lo que era tocar la batería para mí era todo nuevo eso porque no era todo rock and roll y blues una cosa más más armoniosa con más arreglos y estaba bueno el trío era muy me parecía muy increíble muy único para el momento era órgano jamón yo hacía los bajos con la pedalera batería y guitarra era una cosa bastante rara como formación no había cosas así por lo menos en buenos aires bueno a los tres meses empezamos allá de ir a ribeños en la casa de luis y me acuerdo que yo tenía un equipo citizen y un bajo standel de caja como la 335 y un bajo también gibson entonces había unos graves eso era una cosa terrible y este y me encantó bueno lo único que te puedo decir es que para mí que mucha gente se ilusionó cuando contesté muchos reportajes para mí el mejor grupo que hubo en Argentina fue pescado no se ilusionarán para mí por la época por lo que buscábamos por lo que creíamos y porque era complicado había algo para hacer y nos gustaba porque había algo para hacer o sea había algo contra contra quien pelear no porque el hecho de pelear sino porque por cambiar como el tema este times are changing de Dylan que llegó el tiempo el cambio padres o sea ustedes no son los dueños de sus hijos viene el cambio ojo como esa cosa y acá había llegado el cambio ya y estaba pasando cuando yo llegué pasó lo de tanguito o sea era ir preso todos los días todos los días ibas preso porque tenías el pelito así un poquitito largo ni siquiera tenías este Luis era un héroe para mí porque Luis salía con sacos de 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 oveja viste una época donde mi hermana me decía cortate el pelo y no salgas porque vas a ir preso entonces yo escuchaba la sirena y yo me ponía contra la pared así porque era como ella dos películas antiguas de Boris Carlos y me empezaron a llamar el conde este y debe ser por el órgano viste el órgano misterioso por la influencia de Narciso Ibañez Menta en el pulpo negro tocaba el piano como los condes tenías que tocar el piano y cómo tocaba el piano o sea era muy especial y después bueno obviamente los candelabros y esas cosas de las Oh, me velo de tantas caras No ves algo en el puente Que se le va Él dice el tema ese de Mañana o Pasado que eran tres acordes y él lloraba y me decía Tócalo por favor Qué simple, qué lindo Y yo me daba alguna sensación Está loco el pibe Él hacía 15 canciones por día y yo me iba a comprar ropa Y un día en Pinamar le pregunté que era una perla del alba y me mostró una gotita que colgaba de un pino y me dijo eso Y yo dije, bueno, un tipo que mira eso y no mira el piso o mira una pelea es porque realmente está donde está él Está lejos o cerca Había leído unos, unos, así en revistas y eso como unos escritos míos agoreros con respecto al rock nacional y ponían, digamos, de alguna manera ponían en duda su teoría su validez como proyecto para cada uno significaba algo diferente eso está claro pero yo lo manifesté de esa manera escribiendo eso sobre todo insulto directamente a los representantes y todo eso porque ese es el era parte del kit de la cuestión era también que nosotros teníamos cero asesoramiento legal y nos tragaban desde todos lados o sea que esto no iba a perdurar y nuestros proyectos iban a venir a pique y no se sabía si era rock nacional o era lo que sea como decían en diversos artículos pero resulta que uno este se encontraba atado de pies y manos para defenderse de una cantidad de de cosas leoninas ¿no? de condiciones leoninas de los contratos este de que los shows te pagaran por ahí nosotros no teníamos control de lo que valía un show de nuestra banda y con cuánto nos pagaban a nosotros nos pagaban los que les quedaba primero se llenaban los bolsillos en pleno pescado hacíamos muchísimos shows y viste siempre estábamos viste pero ¿qué pasa? y la guita ¿dónde? no pero esto pero lo otro bueno eso también viste que eso también yo lo que quiero decir que eso no nos va a quitar fuerza porque viene de adentro es una fuerza importantísima el carácter que nosotros queríamos imprimir en nuestra música con nuestra música hablo por todos y en realidad qué sé yo con ninguno con la música me abr Vijame Madre de amor Nunca estuve tan lejos De mi cuerpo Que tu me Y la vida Yo estoy Yo estoy En realidad El Paso de Constitución Es un riff Que arranca de Carlos Putaya Y yo recuerdo bien Fuimos para la cocina De la casa que estaba Que está todavía Que es a Ribeños Donde se llamamos nosotros Con pescado Y no sé por qué Asunto fuimos con Luis y Pimienta Para el fondo de la casa Entonces Carlos se quedó Ahí con el órgano Esperando que llegáramos nosotros Y mientras Yo entro para Para la sala Carlos estaba haciendo la mano Y le hacían Y mientras nos miraban Entonces yo cuando escuché Eso Me siento en la batería Y le pongo Y vino un flaco Enseguida Águila ¿Qué es eso? Qué bueno que está esta A ver Bajamos un poco La velocidad Y Luis También hace el riff Que había hecho Carlos Y después lo terminó La prueba está el disco 2 Donde es Es un disco Digamos Que ocupa todo Todos los aspectos En la lírica Hay mucha lírica Y también Hay orquestaciones Hay Acústicas Eléctricas Hay temas suaves Temas hasta guturales Eso era La punta del iceberg Para mí De lo que había que lograr Era recién empezábamos Y eso es cierto Ahí menciono En un libro En unos textos Que hice para un libro Cuando intentamos estudiar música Y nos enseñaba Hinde Mit Carlos Carlos Gutaya Estamos hablando El maestro A todos Nos reunimos con Blanco Con esto En otro Bueno Puse en el libro De estas reuniones Fracas Terminábamos Tirados En el piso De la risa De cualquier cosa Hacíamos un chiste Con David Incurable En esas Unos chiquilines Pero era muy lindo Una banda muy linda Con muy buena onda Muy buena onda Y aparte Era una aplanadora Una aplanadora Una aplanadora Para aliviarnos En la posibilidad De que Lo que sea Suponete Que haya Un diablo El promedio Fue la banda Más equilibrada De todas las que actuaron Y el hecho De que pudiéramos De alguna manera Tenerlo a Badalá Cobijarlo A Badalá Que lo aceptáramos A Guille Badalá Que fue el bajista Eso 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 abrió todo Como una flor Porque le permitió A David Ser el violero Estrella Que es Bocón También apareció Como un violero Estrella Con una fuerza Tremenda Es más Nos juntamos Gente que no Nos habíamos juntado Nunca a tocar Con Bocón La viola ¿Entendés? Entonces Yo creo que De las bandas Que se presentaron Así Pescado Tiene como Una especie De coronita Para mí Está bueno Queda bueno Pero él Queda bueno Eso está bueno Sí Y me quedo con el vídeo Pero sos como No te digo un dios Pero así como Un ídolo muy fuerte Para la gente Es una responsabilidad Que hay que Tomarla muy en serio Este ¿Cómo? ¿Cómo reflejar ese Ese respeto Que me genera Esa opinión Es Haciendo un trabajo Mejor que el anterior Siempre Buscando que Que la canción Llegue a lugares Que nunca antes llegó O buscar la vuelta De que bueno Esta vez Pongo otros violeros O En fin Este Siempre es un cambio Que yo creo Que tiene que ver En sí Con la materia musical Con el trabajo De la música Y la producción musical Más que con una Una previa Que uno arme ¿Entendés? Este Por suerte Esa responsabilidad Va de acuerdo Con la responsabilidad En sí Del material sonoro ¿Entendés? Cuando hacemos Una canción Hoy En mi casa Hago una canción Este Es una responsabilidad Para mí Continuarla Que tenga una linda letra Ponerle fin Que me agrade Que yo la haga De mí Lo lindo es eso Es que Para mí Es La responsabilidad Es En sí Carente de ego En ese aspecto Porque es un trabajo Con la materia musical Tiene que responder A ciertas cosas Y eso es lo exigente Entonces Eso es lo que te hace Que vos Tengas que madurar bien Cómo vas a ir Generando la canción Aunque dures meses Con un cacho De canción Después la canción Se completa Termina Porque se elaboró Adentro En el inconsciente O en algo Y uno busca Finalizarla Entonces Esa buena idea De 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 querer Hacer algo mejor Coincide Por ahí Con que El material Que aparece Tiene esa sustancia Intrigante Entretenida Para trabajar Y eso Es lo que Yo quiero transmitirle A los pibes Que sienten eso De mi música Hoy ¿Entendés? Ya cuando se meten Con algo Como de religión Ya es una palabra Áspera En muchos sentidos Porque es como Una religión personal De cada uno Este Y por otro lado Nunca conviene Endiosar demasiado A nadie Por la duda Después Quiere hacer Presidente Llegó un día Que nos juntamos En la sala Planeta En el centro En el calle Zipacha Creo que estaba En la sala Planeta No sé si fuimos A hacer un ensayo O había un show Y ahí fue donde Donde le dijimos A Rocco Creo que David Le dijo primero Que se quería ir Y bueno Después fue Carlos Que le dijo También yo me voy Y después Me pregunta a mí Luis Me dice Igual también ¿Te vas negro? Y yo le dije Sí Entonces bueno Me dijo ¿Cómo no toco Nunca más? Yo no me acuerdo De una pelea Yo lo que sí me acuerdo Es que Apareció Una persona Que se metió En el medio Femenina Que no tiene nada Que ver Que esté mal O bien Simplemente Nosotros Pescado Está como más Dedicado Éramos como todos novios Éramos todos como hermanos Y esa persona No cayó bien Que terminó siendo mi mujer A mí tampoco Me cayó bien después Ahora sí De nuevo Ahora pasa el tiempo Y uno se amiga Lo que pasó con Pescado Era que sí En un momento Apareció la sensación De hacer algo más Más minimalista Más cerca del blues Más cerca De una De un Digamos De una combinación Estética Diferente Y Luis tenía Un mundo musical Diferente a eso Y algo de eso hubo Evidentemente Hubo un chasquibum ¿No? Hubo un chasquibum En donde Ese chasquibum Quiero saber Ese chasquibum Fue que bueno Que David Que querían tocar Unos temas De blues de David Y temas así Que Esto era como un Bueno Qué sé yo O te unís a nuestra banda O te vas Y bueno Y desarmé Pescado Es ahí mismo No toquemos más Listo Hagan sus cosas Listo No me hagan cambiar De planes Ahora que vengo Con un embale Tremendo Con 500 temas En la mochila Para desarrollar ¿Cómo va? Más malo Ahí está ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Gracias! 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 Agarraban los guitarristas de mi viejo, ensayaban por ahí en la casa de mis viejos, la actual casa de mis viejos, y venían tres guitarristas, y, bueno, yo no las podía tocar las violas, no me las dejaban tocar, las ponían ahí arriba de una mesa y las agarraban, y se ponían a ensayar a puertas cerradas, y se escuchaba, y eso, bueno, cuando volvía la guitarra ya venía como sonando, ¿viste? Aterrizaba en el estuche sonando, era muy emocionante ver las guitarras. Y después un vecino nos regaló una guitarra y empecé a sacar unos temas de una revista, saqué tonos. ¿Qué es Gaby? Fue la semana pasada. Cuando me llama Luis, yo me acuerdo que estaba regando, no sé, unas flores, entonces viene Gaby con el celular, me dice, es Luis, flaco. Yo sabía porque ella me había mandado un mail que me iba a contar algo a ver si me interesaba. Entonces, bueno, qué sé yo. Fue ahí que hablé con Luis, oh, ¿qué haces dinero? ¿Cómo te vas, eh? ¿Qué estás haciendo? Le digo, estoy regando como el jardinero, temprano amaneció, le digo. De eso se trata, me dice. Creo que para todos fue un evento muy, muy, muy poderoso porque Vélez estaba lleno y la gente estaba, estaba muy, muy ansiosa por volver a ver a Pescado Rabioso, a Invisible, a Almendra juntos. Cuando Luis nos convocó y nos unimos nuevamente, fue como una sorpresa, viste, una sorpresa muy fuerte. Una sorpresa, viste, y que encubría tal vez un deseo oculto de todos nosotros, de tocar nuevamente. Te digo sinceramente, para mí, si yo pudiera transformar un deseo en este momento, es que se vuelva a juntar Pescado y tocar para siempre. Me encantaría. O sea, te juro, no me quiero emocionar, pero me estoy emocionando, porque nos amamos. O sea, no estamos juntos. Eso no significa que hay que comer asado todos los domingos para ser amigos. El recuerdo es acá y acá. Es el recuerdo. Cada banda donde vos pasás y no suena así, entonces te acordás. Es un viaje, un viaje. Para mí fue como un viaje. Volver a tocar con los grandes músicos de esas épocas ha sido tremendo. Volver a subir a un escenario con David después de bastantes años. Una emoción increíble. Con cada uno de los músicos fue una emoción muy grande. Algo que no lo volvería a hacer. Ya la prueba está que me ofrecieron a hacerlo varias veces y no quise volver a repetir eso, porque me pareció que era una única vez y una vez perfecta, con defectos y errores, perfecta vez. Quiero presentarles a unos monstruos tremendos de la mesa. En el órgano jamás, el maestro Carlos Puntaglia. En el cuarto, el maestro Guillermo Guadalá. En la batería, un caballero. Una persona sencilla y a la vez profunda. Alguien a quien quiero con todo mi alma. Blanca Maya. Y como si estuvo esto, el maestro David León. avance del presidente... delautismo. Genoclo. Con un puede el pecado también ojo. Fel sacrificio. Sounds. Dolores Ragazzi. ¡Venga! 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 Yo no voy a estar Soy un ángel de hombres Muy belgaones ¡Venga! 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 ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Cacho, cacho! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Cacho, cacho! ¡Olé, ole, ole, ole! Queridos, a todos, infinitas gracias, un retiro, con mucho amor. Y no hay de palito que acá, es acá. ¡Felicidad! 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 Si estaba balanzado, si estaba balanzado Estaba sin preocupado No, sí No te aleghi estar dormido 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 No te aleghi estar dormido